Muy buenas tardes, vamos a reanudar nuestra sesión de entrevistas ya con nuestro cuarto candidato. Le toca el turno a Benjamín Fuentes Castro, una breve ficha curricular se está ahorita ahora transmitiendo en pantallas. Le damos la bienvenida a Benjamín, muchas gracias por haber participado en este proceso, a nombre de esta selección le doy la más cordial bienvenida y le explico cómo va a estar estructurada esta sesión, tendrá 15 minutos para que nos transmita a esta comisión y a la sociedad mexicana en general su visión, su visión del Comité de Participación Ciudadana, las necesidades de corto plazo y los retos de largo plazo para su funcionamiento. Le vamos a pedir también que dé razones por las que su candidatura es idónea y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como el CPC, que comente elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité de Participación Ciudadana, su papel en la promoción de vínculos con la sociedad mexicana y su experiencia en cuerpos colegiados. La siguiente etapa, se abrirá el micrófono a los miembros de esta comisión para hacerle preguntas y la última, le haré tres preguntas que nos han llegado del público a través de nuestra página de internet. Entonces, tiene 15 minutos. Muchas gracias, antes que nada agradezco la oportunidad de estar en esta etapa de proceso, muchísimas gracias. Básicamente me gustaría iniciar diciéndoles que mis aportaciones al CPC y al Sistema Nacional Anticorrupción estarían sustentados en mi visión respecto a que la institucionalidad es el elemento clave que define en gran medida la frecuencia, el impacto y el alcance del fenómeno de la corrupción en una sociedad. Esta institucionalidad la estoy entendiendo como las organizaciones existentes, las reglas formales y las reglas informales. Las reglas formales, el marco legal, el marco normativo, las reglas informales, la manera en como los individuos solucionamos nuestras tensiones, diferencias, ambigüedades en el ámbito personal, laboral y social. Y menciono esto porque creo que precisamente es tiempo de que el CPC, una vez que hemos pasado una etapa inicial de establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, considero que el CPC debe establecerse como una institución, una institución con procedimientos, con formalidades, con rutinas, con controles y también con rendición de cuentas. Y al decir que creo que debe establecerse como una institución, no me estoy refiriendo a burocratizar al CPC y tampoco me estoy refiriendo a que debe de utilizar recursos presupuestales, sino más bien me estoy refiriendo, repito, a que debe ser una instancia que esté establecida y sustentada en procesos, rutinas y estructura en su actuar. Creo que es importante mencionar bajo esta visión que el CPC debe ir más allá de estar atrapando los temas de coyuntura, son relevantes, pero debe de ir más allá y también de enfocar los mayores esfuerzos a la vinculación. Este tema, estos dos temas que acabo de mencionar, atrapar los temas emergentes, abordarlos y esta parte de la vinculación, son relevantes, pero creo que no pueden marcar la agenda del CPC en su totalidad. Al contrario, considero que el CPC debe tener un plan de largo plazo, visualizándose como una institución de largo plazo y que evidentemente se enriquezca cada año cuando hay la entrada de un nuevo integrante, pero que no modifique o no se rehaga cada año cuando sale un presidente o sale una presidenta. Creo que es momento de empezar a pensar que el CPC es una institución. Muchas veces nos quedamos con la idea de que la Secretaría Ejecutiva es la única institución que creó la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, pero considero, porque específicamente a la Secretaría Ejecutiva se le denomina como un órgano descentralizado o no sectorizado y como que se nos queda la idea de que es la única institución dentro del sistema. Yo creo que el CPC tiene que ser una institución diferente, con una visión ciudadana evidentemente, con flexibilidad suficiente, con dinamismo y precisamente parte de lo que comentaba Edna respecto a cuál podría ser mi aportación es contribuir, arrastrar la pluma para generar estos procesos, para generar estructura al interior del CPC. Habiendo dicho esto, tengo visualizado una serie de actividades que creo que se podrían alcanzar en el corto plazo y que creo que podrían tener un impacto positivo en esta idea de institucionalizar al Comité de Participación Ciudadana. Primero sería establecer claramente estructura de rutinas y procesos. Y la más evidente y la herramienta con la que cuenta de manera inicial el CPC son las reuniones. Y yo visualizo que las reuniones del CPC deberían estar estructuradas con temas que sean fijos y que incorporen un componente de coyuntura y de vinculación, pero debería haber tres temas fijos que van a estar vinculados desde mi punto de vista con el desarrollo exitoso del Sistema Nacional Anticorrupción. Primero sería establecer, como digo, una agenda fija con tres temas básicamente. Seguimiento a la política nacional anticorrupción. Visualizo al CPC como la Junta de Banco de México, que cada vez que se reúne emite opinión sobre los riesgos y las vulnerabilidades que existen en el entorno para que se cumpla la política monetaria. Yo visualizo al CPC que podría en cada reunión estar emitiendo riesgos o estar estableciendo riesgos, hacer pública la minuta o hacer una nota de prensa para difundir que hay en el entorno riesgos y vulnerabilidades que pueden estar afectando la consecución de la política nacional anticorrupción. ¿A qué me refiero con riesgos? Pueden ser riesgos desde cómo están siendo implementados los marcos legales que pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción, falta de capacidades, falta de coordinación, los nombramientos que están habiendo, pero tendría que ser muy claro que el Comité de Participación Ciudadana le da seguimiento a este tipo de asuntos como riesgos, sin estarlos juzgando, sin estarlos calificando, pero sí haciendo público que hay áreas de vulnerabilidad para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. El segundo tema que desde mi punto de vista debería estar fijo en la agenda del CPC es seguimiento a los sistemas locales y aquí creo que es muy importante que el seguimiento también esté acompañado de manera paralela con la creación de una red formal en donde hay intercambio de experiencias e información para identificar nuevamente, creo que es un elemento fundamental para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, identificar riesgos y vulnerabilidades en el funcionamiento de los sistemas locales. Y esto también debería de ir acompañado por un esquema de creación de capacidades, porque muchas veces pensamos que quienes estamos o quienes hemos llegado a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción en alguna instancia, creemos que en los sistemas locales nos entendemos hablando el mismo lenguaje y muchas veces no es así, cuando hablamos de fiscalización, contabilidad, ley de responsabilidades, no es que estemos hablando el mismo idioma. Entonces, sí considero que hay que crear una especie de pedagogía y una especie, una estrategia de pedagogía y una estrategia de creación de capacidades entre el Sistema Nacional y los sistemas locales. Y el tercer elemento que creo que tiene que estar fijo y que para mí es una de las herramientas que va a detonar realmente, que podamos alcanzar los objetivos del Sistema, es la Plataforma Digital Nacional. En tres etapas, cómo se está subiendo la información a la plataforma, cómo se está estructurando, cómo se está utilizando esa información y la otra es cómo podríamos analizar la utilización de la información para los propósitos del Comité de Participación Ciudadana. Y más adelante voy a ahondar un poco en dos temas que me parecen que son relevantes para el CPC, que son las denuncias, la Plataforma de Denuncias y la Plataforma de Sistema de Evaluación de Evolución Patrimonial. El segundo elemento, aparte de estructurar rutinas y procesos, es la de generar información. Creo que el CPC podría generar información para enriquecer el intercambio en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y pensaría en dos proyectos que podrían ser asequibles en el corto plazo. Pienso que deberíamos, como en su caso, como CPC, tener una base de datos respecto a cuáles son los beneficios financieros y no financieros que generan las instituciones al cumplir su mandato y que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, si hubo recuperación de dinero, si hubo alguna modificación administrativa que generó un efecto positivo en la gestión gubernamental, creo que sería muy importante encontrar con una base de datos de beneficios financieros y beneficios no financieros derivados del cumplimiento del mandato de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto nos ayudaría a ver tendencias, a identificar riesgos, a enriquecer este análisis de riesgo que creo que es muy importante en el Comité de Participación Ciudadana. Y también nos ayudaría en su momento a generar un discurso para tratar de compensar un poco esa idea que de repente está presente de que con el Sistema Nacional Anticorrupción no pasa nada. Bueno, si tenemos datos duros podríamos, si es el caso, poder argumentar en contrario. El siguiente base de datos que me parece que podría ser asequible es una base de datos nacional sobre los nombramientos que están vinculados con el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Y aquí no me refiero simplemente a poner los nombres de quienes están nombrados, sino el tipo de proceso, qué legisladores participaron y vincularlos, toda esta gran base de datos, con otras bases de datos que pudieran existir dentro del Sistema Nacional Anticorrupción e inclusive que podrían estar incluidas en la Plataforma Digital Nacional. Otro de los asuntos que creo que podrían hacerse en el corto plazo, y decía que son temas que iba a tocar más adelante, es monitorear temas que desde mi perspectiva son hasta cierto punto responsabilidad del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva. Y me refiero al sistema de evolución patrimonial. Nuevamente, creo que es muy importante que se le dé un seguimiento puntual y que cada reunión del CPC se toque cómo se está alimentando la plataforma, cómo se está estructurando, cómo se está utilizando, cuál es el impacto en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y un punto muy importante en esta plataforma del sistema de evolución patrimonial es cómo los órganos internos de control estarían cumpliendo con su responsabilidad que esté contemplada en el artículo 30, en donde se dice que los órganos internos de control cada año deben elegir aleatoriamente a funcionarios públicos para revisar su declaración de intereses y su declaración patrimonial. ¿Cómo se estaría cumpliendo? ¿Se haría pública la información? Creo que ese es un tema de interés del Comité de Participación Ciudadana. El siguiente, el otro tema que había mencionado, el de denuncias, creo que el CPC debe de visualizarlo en dos vertientes. En la vertiente de la denuncia ciudadana, y deberíamos, como CPC también, y de hecho es una facultad que está contemplada en la ley, deberíamos establecer una metodología para ver cómo canalizamos las denuncias ciudadanas hacia la vía institucional. Creo que ese es uno de los grandes impactos que podría tener la labor del CPC, independientemente de su participación en el comité coordinador, es cómo logramos que las inquietudes y las demandas ciudadanas o denuncias ciudadanas puedan entrar en el carril institucional y tener un impacto a través de cuatro vías, básicamente, de auditoría externa o investigación, de la emisión de información para propósitos de transparencia, y también tener la posibilidad de contar con insumos que permitan, en algún momento, generar alguna propuesta de reforma legislativa. Creo que el CPC también podría preparar propuestas de reforma legislativa y anunciarlas y discutirlas en el comité coordinador para tratar de mejorar el marco legal en el que se desenvuelven las entidades públicas y qué mejor que hacerlo con insumo, como con insumo de la denuncia ciudadana. Pero hay otro elemento dentro de la parte de la plataforma de denuncias que creo que el CPC es la instancia idónea para impulsar y para generar una dinámica diferente en nuestro país y es la denuncia de los informantes, informantes internos. Pero para eso, y está comprobado a nivel internacional, se requiere una legislación, una legislación en donde se defina quiénes son los informantes, cómo se protegería a los informantes, qué efectos tendría en el ámbito laboral de los informantes internos el que presentara una denuncia, cómo habría este equilibrio entre veracidad de la información y la denuncia que se está presentando. Y evidentemente también en varias legislaciones de varios países se contempla el castigo a la denuncia que es falsa, a la denuncia que sólo busca calumniar y difamar. Entonces, este equilibrio es importante y creo que es un elemento que no hay mejor ente o no hay mejor instancia que el CPC para poder empujar, desde mi perspectiva, el inicio de la discusión de una ley de informantes internos. Está comprobado a nivel internacional que la mejor manera de detectar actos de corrupción y de fraude es a través de denunciantes, tanto en el sector público como en el sector privado. Estas serían como las propuestas que implican esfuerzos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y en cuanto a mi experiencia, bueno, estudié economía, he sido servidor público por 21 años, presenté mi renuncia a la Auditoría Superior de la Federación el pasado mes de diciembre, dejaré de elaborar en la auditoría, dejaré de elaborar en la auditoría el 31 de enero, obtenga la posición del CPC o no la obtenga, dejaré de elaborar en la auditoría y del sector público. Mi experiencia ha sido básicamente el generar vínculos con distintos actores en el entorno de la Auditoría Superior de la Federación y tuve la oportunidad de darle seguimiento a proyectos importantes como el establecimiento, el diseño y la elaboración del Informe General Ejecutivo, que fue un producto que considero fue una innovación, que de hecho después se tomó en cuenta cuando se cambió la ley de fiscalización y rendición de cuentas para hacerlo como un producto fijo en las responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación y ahí incluíamos un capítulo de análisis de riesgos del sector público, tratando de identificar las vulnerabilidades transversales que afectan a distintos sectores. He participado en órganos colegiados, sobre todo en el ámbito nacional a través de Asofis como secretario técnico, en donde he tenido que generar consensos y acuerdos para lograr objetivos de la asociación y en el ámbito internacional he presidido grupos de trabajo de INTOSAI, Valor y Beneficio, Deuda Pública e Integridad, evidentemente también con la idea de escuchar, de llegar a acuerdos y aceptar cuando lo que uno propone no va a caminar. Tiene un minuto. Gracias. En el grupo. Y bueno, tengo una actitud abierta al debate, respeto institucional y considero que una de las características que me han acompañado a lo largo de mi carrera es que me gusta construir, me gusta basar mi desempeño, trabajo honesto y un comportamiento ético. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas a los miembros de la comisión. Yo, durante la gestión del Auditor Superior Juan Manuel Portal, tuve un vínculo profesional con la Auditoría Superior de la Federación. En ese proceso, trabajé directamente con la auditoría y entiendo que en la mirada de ciertas personas ese vínculo profesional, dado que el maestro Fuentes Castro trabajaba también en la auditoría, en la mirada de ciertas personas eso podría presuponer un conflicto de interés, por lo tanto me voy a abstener de hacer preguntas en esta entrevista. Gracias. Pedro, por favor. Muchas gracias, maestro Fuentes Castro. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, muchas gracias por participar en este proceso y por poner a consideración de este comité de selección su importante y sin duda admirable trayectoria pública en áreas además vinculadas con esta temática. leyendo su currículum y su exposición de motivos, me queda claro que es un experto en estas materias y eso creo que honra junto con la participación de los otros aspirantes en este proceso al proceso mismo de designación del futuro integrante del CPC. Yo tengo dos preguntas. Una de carácter general, que es de moto propio, y que la ha hecho ya en otras rondas, que tiene que ver con pedirle su valoración crítica, constructiva pero crítica, del desempeño hasta el día de hoy del precisamente órgano colegiado al que quiere formar parte. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal desde su punto de vista? ¿Cómo mira usted el documento de política nacional de combate a la corrupción? Es decir, ¿cuál es su valoración del desempeño del órgano colegiado al que quiere integrarse? Y la segunda es una consideración, un cuestionamiento, que en realidad no proviene, digamos, de una inquietud personal, sino que debo decir que a los integrantes del Comité de Selección, en las últimas semanas nos han llegado una serie de comunicaciones, de hecho hoy también en la mañana hubo alguna intervención en ese sentido, planteando alguna serie de cuestionamientos, que insisto, no los valido ni los desautorizo porque los desconozco, de en concreto su relación con la red de rendición de cuentas y algunas contrataciones realizadas, digamos, en vinculación con dicha red durante su desempeño durante la Auditoría Superior de la Federación. Me siento obligado a hacer este cuestionamiento porque se nos ha planteado con insistencia y porque se nos ha pedido que en efecto fuera algo que pusiéramos en esta sesión. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a mi valoración crítica del CPC, creo que lo mencioné un poco en mi intervención. Hace falta, y creo que es algo natural porque estamos en una etapa inicial de funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, hace falta estructurar las prioridades y las estrategias del CPC. Creo que puede ser resultado paradójico que de repente parezca que la actuación de los integrantes del CPC está fragmentado cuando precisamente una de las intenciones con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción era eliminar la fragmentación en las distintas entidades que están vinculadas con el combate a la corrupción. Bueno, repito, creo que lo que habría que hacer con el CPC es enfocar sus esfuerzos a temas estratégicos que tengan impacto no sólo en el corto plazo, sino también en el largo plazo y creo que hace falta que visualicemos al CPC como una instancia que debe utilizar información para generar sus productos. Por ejemplo, los exhortos que llegaran a generarse creo que deberían tener un trabajo técnico detrás para que tuvieran mayor impacto a la hora de presentarlos en el Comité Coordinador y que llegaran a buen puerto. En cuanto a la política nacional anticorrupción, que aún es un proyecto y falta discutirse en el Comité Coordinador, me parece algo valioso es que se haya consultado a la ciudadanía respecto a cuáles son las prioridades en el tema de combate a la corrupción, así las respuestas que se dieron en las distintas encuestas que se levantaron permitieron definir cuáles eran los objetivos estratégicos. Creo que lo que debemos de hacer hacia adelante y si es que tengo la oportunidad de hacerlo es que los objetivos y los pilares de la impunidad, la relación con sociedad, el de la arbitrariedad, el de la relación gobierno-sociedad, que son los cuatro pilares de la política nacional, creo que deberían estar muy enfocados a buscar actividades que tengan que ver con la fortaleza institucional para estarlo midiendo y también las causas que generan las problemáticas que ahí mismo se están definiendo. Creo que es un proyecto que necesita aún más discusión, mayor trabajo, pero repito, creo que lo valioso es que se abrió al público para obtener las prioridades. En cuanto a los comunicados que se mencionan, de hecho me informaban el día de hoy en la auditoría algunas personas de la Cámara de Diputados que se circuló un documento que imagino es el que usted está hablando y en realidad yo le diría que las acusaciones que se hacen en ese documento son falsas, lo veo yo como una calumnia y me gustaría contextualizarlo. Desde el año 2015 y en los últimos años ese tipo de comunicados eran recurrentes tanto dentro de la Auditoría Superior de la Federación como fuera de la Auditoría Superior de la Federación. Yo lo visualizo que tiene básicamente tres causas. La primera es mi desempeño profesional y la manera como yo me comportaba generaba fricciones con gente dentro de la auditoría y gente fuera de la auditoría. También mi voluntad de crecer profesionalmente en la Auditoría Superior de la Federación en la última etapa también generó muchísimas tensiones. Y la tercera era mi cercanía profesional con el contador público Juan Manuel Portal Martínez por las funciones que yo desempeñaba. Ahora bien, estas denuncias llegaron de manera recurrente y sí vale la pena decir que por la vía institucional todos los comentarios que ahí se vierten están agotados. La Unidad de Evaluación y Control que es el ente que fiscaliza a la Auditoría Superior de la Federación lo revisó. Inclusive me pidió recurrentemente informes respecto a las adquisiciones que no las hace mi área jamás las hizo mi área porque yo no tenía facultades para hacer adquisiciones sino más bien se hacen solicitudes basadas en proyectos institucionales y prioridades institucionales aprobadas por el titular de la institución evidentemente. Y si entiendo bien que la posición que yo desempeñé generaba fricciones entiendo que es un riesgo y mi posición puedo decir que firme en algunos asuntos pues genera algunas fricciones y estoy consciente que si llego a tener la posición dentro del Comité de Participación Ciudadana asumiría los mismos riesgos porque mis posiciones también serían firmes. Sí, por favor. Nada más agradecerle la claridad, la contundencia, la precisión de la respuesta a ese cuestionamiento que insisto y como usted sabe no proviene de una inquietud personal sino de dar únicamente espacio a lo que se nos insistió que había que plantear. Pero en verdad le agradezco mucho su respuesta y la reconozco. Gracias. Por favor. Muy buenas tardes. Benjamín, pues agradecer su presencia esta tarde y la aportación valiosa de los de su experiencia de 21 años en los temas de la convocatoria y que pues nos ha traído a esta a su participación esta tarde y ha quedado muy bien demostrado en la entrevista esa vasta experiencia que usted tiene. Yo quiero hacerle también dos preguntas. La primera, sí, perdón que insista, me moleste con la carta que recibimos porque más allá de lo que pudiera usted decir que aparece como fricciones personales se están lanzando cosas que pues son muy delicadas y la pregunta va en el sentido si usted pudiera pues en su momento hacer frente a alguna acusación ulterior que tuviera que ver con adjudicaciones directas donde se dice que hubo involucramiento de personal a su cargo para abusando de ese personal a su cargo pagar a proveedores a precios alzados por servicios o actividades que nunca se realizaron como usted verá pues es una acusación fuerte contundente directa de corrupción en varios hechos entonces sería esa por ahí va mi pregunta y luego tomar una personal pero que usted la trajo también a la mesa la renuncia al servicio público a partir del día último las motivaciones más allá de poder estar en el en el comité de participación ciudadana que eso pues será materia de la decisión de esta comisión hay alguna razón especial usted tendría otra otra visión de su ejercicio profesional de cara a los próximos años que los vincularan pues de una trayectoria que es fuerte muy comprometida pero también larga esas las preguntas bueno en cuanto al primer comentario en cuanto al primer comentario diría lo mismo los comunicados y repito yo los yo los califico como calumnias prácticamente tienen el mismo contenido desde 2015 2016 2017 y bueno ahora 2019 2017 curiosamente ya no ya no se publicaron ahora sí en 2019 pero lo que es importante y lo vuelvo a repetir es que todas las consideraciones que están ahí vertidas respecto al personal involucrado respecto a los montos respecto a los entregables respecto a cómo se contrató repito mi área no contrataba directamente sino hacemos una solicitud de servicios y los servicios se obtenían a través de los medios legales y normativos que se tenían que seguir repito todos esos elementos han ido ya por la vía institucional de la unidad de evaluación y control y precisamente por eso un poco tocando los temas que mencionaba en mi presentación precisamente hablaba yo de la releva que me parece a mí fundamental que exista la denuncia la denuncia ciudadana y la denuncia de informantes internos pero sí tiene que ver un equilibrio y eso existe en las legislaciones de denuncias de whistleblowers respecto a qué pasa cuando una denuncia es falsa ahora en este caso no estamos hablando de alguien que haya denunciado sino son anónimos son denuncias anónimas y así es el mismo patrón que se siguió en esos años y la otra pregunta respecto a la carta de la renuncia mi renuncia no es para estar en el comité de participación ciudadana vi una oportunidad para poder participar en el comité de participación ciudadana a la coyuntura pero mi decisión es estar fuera del servicio público no tiene nada que ver tiene que ver con un proyecto personal decisión de mía y de mis hijos y se acabó gracias gracias benjamín gracias por tu presencia por la participación por aportar o quería aportar todos tus años de experiencia al servicio del del cpc y qué bueno que estás aquí esta esta tarde para poder conocer de viva voz tus planteamientos y en este caso también tus respuestas a los cuestionamientos que se han hecho yo voy a obviar esa parte y quisiera retomar un poco la parte sustantiva de tu intervención si entiendo bien tú estás planteando un cpc que ya echado a andar se aproxime a eso que en su momento se llamó el conneval de la corrupción es decir el cpc como una especie de de junta de gobierno de de órgano rector del sistema en tanto que está evaluando continuamente los resultados de la política sería esta alguna de las ideas que en el momento en el proceso de creación del cpc tenía importancia y se planteaba más que al cpc al secretariado técnico como el responsable de esta función y al cpc como el como el órgano de gobierno como el órgano que orientaba la acción del secretario ejecutivo que tenía esta función técnica metodologías indicadores la plataforma nacional digital me gustaría por lo tanto que me aclararas un poco cuál es tu concepción de la relación entre el secretariado ejecutivo y el consejo de participación ciudadana cómo están articulados cómo debería ser esa función y en estas funciones o tres funciones que propones seguimiento de la política seguimiento de los sistemas locales y plataforma digital nacional si más bien no son funciones técnicas del secretariado ejecutivo menos que del cpc en su función de cpc me gustaría entender un poco ahí tu vinculación y tendría una segunda pregunta que ya ha hecho también a otros comparecientes es cuál es tu opinión de el proyecto de política nacional anticorrupción que le falta que le sobra que habrá que enfatizar y lo vinculo además con esta propuesta tuya de que el cpc sea como el órgano de seguimiento de la política nacional dado que tiene 60 líneas ¿cuáles serían en tu opinión aquellas que tendrían especial significado en términos de seguir a la política anticorrupción? Muy bien en cuanto a la primera pregunta es similar a la idea original que había respecto a que hubiera una especie de junta de gobierno más que Coneval yo diría que es una junta de gobierno de anticorrupción estratégica la gran diferencia que yo veo entre el cpc y la secretaria ejecutiva es precisamente eso que veo a la secretaria ejecutiva como un órgano ejecutor que tiene que darle seguimiento en la operación cotidiana a la información que se va recabando y a la gestión pero veo al cpc como un órgano más bien estratégico que logre incorporar repito las inquietudes ciudadanas y cuando digo inquietudes ciudadanas no es que tratemos de reemplazar a las organizaciones de la sociedad civil que creo que eso es imposible el gran valor de las organizaciones de la sociedad civil es precisamente la diversidad en los distintos enfoques sino más bien tener información clara de qué cuáles son las inquietudes en el entorno y generar una estrategia con base en la información que genera el propio secretario ejecutivo sobre todo repito como lo hace cualquier órgano de gobierno o corporativo de una empresa identificar los riesgos y las vulnerabilidades que están habiendo inclusive políticas y de gestión en el entorno del sistema nacional anticorrupción lo veo más un órgano estratégico y la operación evidentemente pertenece a la secretaría ejecutiva en cuanto a la política nacional anticorrupción sí creo que aún falta definir bien cómo vamos a vincular estos ejes estratégicos son cuatro ejes estratégicos con el seguimiento y la creación de indicadores repito yo trataría de que esos indicadores y que ese seguimiento estuviera muy vinculado con el fortalecimiento institucional y con la identificación de riesgos en la gestión de los entes que conforman el entorno del sistema nacional anticorrupción creo que todavía falta definir algunas cosas pero uno de los elementos también que considero que habría que me gustaría reiterarlo es cómo incorporamos en la política nacional anticorrupción elementos que sean medibles y que tienen que ver con las causas de la corrupción que repito desde mi perspectiva tienen que ver con la institucionalidad que observamos Gracias María Elena por favor Buenas tardes me uno a las felicitaciones que aquí te han hecho y te preguntaría qué riesgos y oportunidades ves con el nuevo gobierno para el sistema nacional anticorrupción y si en estos riesgos ves algunos riesgos para el comité de participación ciudadana y cuáles serían también si es que ves oportunidades cuáles serían estas oportunidades creo que el gran desafío del CPC y de los integrantes del SNA en el contexto del nuevo gobierno precisamente sería utilizar como el discurso de la institucionalidad es decir que lo que cuenta es la construcción de organizaciones de reglas formales y de reglas y la derivación de reglas informales más que de los individuos y que tendríamos que ver que es un proyecto de largo plazo que va más allá de este sexenio y precisamente las decisiones que se tomen tendrían que ir encaminadas a generar algo que vaya más allá del término de esta administración ¿qué oportunidades veo? veo dos básicamente dos oportunidades la primera es que hay un sentimiento en la gente en la sociedad de creer y creo que hay un nicho de oportunidad de ahí de que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda inclusive eso es lo que tendríamos que trabajar con el nuevo gobierno que forme parte de su discurso para que forme parte del paquete de cosas sobre las que la gente puede creer y puede tener cierta confianza porque creo que esa es una de las debilidades que hemos visto en estos dos años desde mi perspectiva personal es que hay cierto escepticismo respecto al impacto del funcionamiento del CPC pero bueno hay que aprovechar que la gente cree y creo que hay que meter en ese carrer al 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 sistema nacional y el otro elemento positivo que yo veo es que si existe una visión muy clara de que el liderazgo y el ejemplo cuenta y en las instituciones y en los entes eso sí cuenta también el liderazgo de la cabeza el liderazgo del titular cuenta pero creo que ese liderazgo tiene que estar insertado en el fortalecimiento y en el establecimiento de una institucionalidad sólida y robusta que repito se visualice como algo que va más allá de los individuos y que es de largo plazo bienvenido gracias maestro benjamín veo en la experiencia que básicamente es experiencia en el servicio público y en una de las materias más relevantes para esta agenda anticorrupción también tienes o cuentas con esta experiencia desde la parte medular que tiene que ver con las funciones del comité coordinador o de una de las instancias del comité coordinador y desde tu desempeño como titular de la unidad técnica dentro de tus facultades está esta que es la de coordinar la participación de la auditoría superior de la federación en el sistema nacional anticorrupción desde esta perspectiva o desde esta visión o experiencia que tú tienes que básicamente es un perfil completamente distinto al que en este momento o con el que en este momento contamos en los integrantes del comité de participación ciudadana cuáles son las características por un lado tres las más relevantes de tu persona que aportarías a este órgano colegiado del comité de participación ciudadana en primera como primera pregunta y la segunda cuál crees o qué es lo que consideras que hace falta para que se dé esta influencia y esta aceptación o esta real coordinación entre el CPC y el comité coordinador entre los integrantes del comité coordinador porque de repente se pudiera tener la percepción de que no existe esta aceptación o coordinación de todos los integrantes del comité coordinador con los integrantes del comité de participación ciudadana bien características personales creo que afortunadamente la experiencia que tuve en la auditoría superior de la operación me ayudó a construir la institución construir cosas que no existían y estoy muy consciente de qué elementos son fundamentales para generar estructura en el trabajo de algún ente esa sería como la primera la primera parte la segunda es que también visualizo que la generación de información por parte de una entidad es fundamental para que gane espacio y gane una importancia dentro del funcionamiento dentro de la interacción que pudiera tener con otros otras entidades dentro del sistema nacional anticorrupción en mi experiencia en la auditoría superior de la federación creo que la más importante fue el establecimiento y el diseño del sistema de consulta público de auditorías que ayudó a que la información de las auditorías fuera manejable por periodistas por académicos es decir generar herramientas que fueran de fácil acceso y han tenido impacto en distintos ámbitos esas herramientas y la tercera es que me gusta como decía yo me gusta llegar a acuerdos y me gusta o estoy consciente cuando lo que yo pienso no tiene cabida en un grupo colegiado y lo acepto y apoyo la posición de aquellos que al final de cuentas tienen la mayoría en cuanto a qué considero entre respecto a la relación del comité de participación ciudadana del comité coordinador yo creo que estando del lado del comité coordinador generaría muchísimo impacto el hecho de que hubiera una propuesta con sustancia técnica por parte del comité de participación ciudadana entendiendo que no se puede equiparar a la tal vez a la profundidad y al acceso a la información que tiene una entidad pública pero si el CPC prepara repito como lo había mencionado un exhorto con suficiente sustancia si generaría un impacto al interior del comité de participación ciudadana entonces creo que esa parte de mayor contar con mayor información sustentar mejor las posiciones con un perfil más técnico repito sin llegar a ser como una entidad pública con flexibilidad etcétera etcétera creo que podría generar bastante impacto Viridiana es tu turno por favor me uno a la celebración de que esté tu candidatura yo conozco ASF datos muy bien y me parece que fue una revolución en términos de acceso a datos realmente no puedo pensar en algo que sea más revelador que eso sobre los casos de corrupción que existen pero veo dos problemas con esa revelación la primera es que no necesariamente se ha detonado no necesariamente esta información ha detonado alguna verdadera persecución de la corrupción seguimos con los 279 mil millones de pesos perdidos que se ven en la página web que se creó y la segunda es que el tener la información no necesariamente ha llevado a que la auditoría superior de la federación supongo que va en un mismo camino pero no ha llevado a que se libere información en otras áreas se quedó como un esfuerzo un poco contenido dentro de ASF datos te comento estas cosas porque me gustaría que a lo mejor nos contaras en tu experiencia en la difusión de datos y ahora en el CPC que es una de las partes críticas que se harían en tu trabajo ¿cómo crees que esto se pudiera hacer mejor? ¿cómo crees que el CPC pudiera hacer mejor esta labor para lograr tener más impacto? Muchas gracias por la pregunta bueno como creo que cuadra con el comentario que hacía yo en mi exposición de que creo que hay que generar información y utilizar información existente creo que el impacto que en algunos casos ha generado la utilización de la plataforma se ha debido a la manera en como se hace el análisis de dicha información que si ha habido dos o tres herramientas creo que una de esas participaste tú pero creo que es muy importante considerar que esta utilización de información dada la posición que ocupa en la estructura del sistema nacional de corrupción del CPC es fundamental y podría tener mucho impacto si se hace bien y si se generan más que acusaciones y más que señalamientos claros identificar riesgos y tendencias que le preocupen al comité de participación ciudadana respecto a asuntos que sean relevantes para el sistema nacional anticorrupción repito va a ser difícil que el CPC llegue a tener el mismo acceso y la misma pericia y los mismos recursos humanos y financieros que una entidad pública como para poder hacer análisis detallado pero si se pueden hacer análisis de riesgo identificar vulnerabilidades identificar preocupaciones del CPC respecto a temas y creo que una de las labores del CPC es precisamente estar insistiendo en su ámbito de actuación en que hay preocupaciones en X, Y o Z área para que la opinión pública y para que distintos actores volteen a ver hacia allá y se genere cierta presión cuando sea necesario Gracias Perdón, una breve Uno de tus elementos centrales tiene que ver con la Plataforma Nacional Digital y ya hay algunos esbozos de la plataforma me gustaría saber tu opinión ¿cómo concibes la Plataforma Nacional Digital y cuáles serían sus condiciones de operación dada la complejidad que podría tener el proyecto? Es decir si tuvieras o más bien dado que el CPC es parte del órgano rector del secretariado ¿cuál es entonces la orientación desde el Consejo Coordinador perdón desde el órgano de gobierno del CPC en la orientación de la plataforma y qué concepción tendrías tú de la plataforma? La concepción de hecho yo empecé a trabajar junto con la Secretaría de la Función Pública el proyecto de la Plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización y básicamente es desde mi perspectiva la Plataforma Digital Nacional debe ser visualizada como una ventana que esté ordenando datos que generan las instancias públicas y que van a ser de utilidad para los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción por ejemplo en el caso de la Plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización se habían contemplado integrar los programas de auditoría de todos los entes auditores del país todos los informes de auditoría que sería inédito del país y una base de datos donde se pudiera ver el seguimiento de las acciones es decir cuestiones muy prácticas que si te permiten visualizar cómo está funcionando la fiscalización en México es decir no necesitamos pensar en crear grandes monstruos sino identificar cuáles son las variables relevantes que realmente te permiten hacer seguimiento respecto a los distintos factores o los distintos componentes que conforman la Plataforma Digital en el caso de la Plataforma las que mencionaba yo la de denuncias me la imagino con dos componentes fundamentales la de ciudadano y la de informantes internos hay legislaciones internacionales en donde se contempla que quien es el ente garante de los informantes internos puede ser un ente externo a la entidad en donde se está denunciando el acto de corrupción yo creo que el CPC podría ser este ente garante sí creo que tienen que tener pensar en este corto plazo que tienen que ser plataformas con escalabilidad es decir no pensemos que vamos a incluir en este primer ejercicio todo lo que podría estar en la plataforma sino hay que pensar que es un elemento de prueba y error y por eso mencionaba yo que va a ser muy importante para el Comité de Participación Ciudadana revisar el impacto que está teniendo la plataforma para los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción desde una perspectiva estratégica evidentemente como lo comentaba y en el caso de la plataforma de evaluación patrimonial va a ser fundamental cómo complementamos la plataforma con otras acciones mencionaba yo la de los órganos internos de control y cómo a partir de la información de la plataforma si hay alguna denuncia o alguna información que salga de lo normal y que pudiera pensarse que un funcionario público está teniendo un enriquecimiento ilícito cómo se canalizaría hacia las vías institucionales la plataforma es una ventana de información repito pero tendría que ir acompañada de una estrategia adicional para que esa información sea aprovechada para propósitos del sistema nacional anticorrupción Ya para concluir esta fase me gustaría hacer una pregunta más bien un comentario una reacción Benjamín a lo que ha planteado como su propuesta para el CPC me parece muy atractivo darle estructura darle que tenga seguimiento sistemático de ciertas temáticas pero me parece que desnaturaliza al comité de participación ciudadana me parece que las actividades que plantea están están hechas para un órgano técnico y a lo mejor la secretaría técnica podría hacerlo pero sí siento que desnaturaliza al comité de participación ciudadana que es eso un comité de participación ciudadana entonces me gustaría una reacción de su parte a esta impresión mía respecto a su propuesta Sí gracias por la pregunta evidentemente la institucionalización del CPC tendría que tomar en cuenta sus características y sus facultades y sus responsabilidades dentro del sistema nacional anticorrupción mencionaba yo que no se trata la institucionalización de burocratizar al CPC y entendiendo que su acceso a recursos financieros y humanos es muy limitado sí creo que de cualquier manera un ente de este tipo puede estructurar su actuación priorizar asuntos y generar un plan de largo plazo para evitar el riesgo que comentábamos que podría existir en la actual coyuntura de que se visualice que la gran aportación que se está haciendo es a través de los individuos y que cuando se vayan estos individuos se volverá a empezar de nuevo creo que dado que ya tenemos prácticamente tres años con el comité de participación sanitaria creo que es momento de que se definan prioridades y estrategias además de que hay asuntos que están estipulados en la ley como por ejemplo el establecimiento de metodologías para la vinculación de los ciudadanos todo ese tipo de trabajo significa arrastrar lápiz y generar una especie de documento que estructure precisamente ese tipo de actividades entendiendo repito que no hay que burocratizar y entendiendo que la visión de quienes participan en el CPC no es la visión de un ente público sino es la visión de ciudadanos que están interesados en el tema del sistema nacional anticorrupción gracias voy a proceder a la tercera fase de la entrevista que son preguntas del público le haré tres preguntas esta es una pregunta de Mariana Peaje ¿qué propuesta tendría para mejorar los mecanismos para combatir la corrupción tomando en cuenta que los existentes no son suficientes para controlarla por ejemplo las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación no tienen como objetivo detectar la corrupción en este caso la única herramienta para esto son las auditorías forenses la voy leyendo y voy pidiendo su respuesta a cada una bueno en realidad precisamente parte del propósito del sistema nacional anticorrupción es interconectar las actividades de distintas instancias en distintos ámbitos sobre todo en el ámbito y yo seré muy insistente en este tema en el ámbito de la prevención que es igual de importante que el ámbito de la detección y el ámbito de la sanción que están contemplados en la ley inclusive pero creo que la auditoría la fiscalización sea de cualquier tipo o cualquier enfoque sea forense cumplimiento financiero desempeño tienen la función de revelar datos y revelar información respecto a la gestión gubernamental y estos datos pueden tener distintos causas y así como la actuación de la auditoría tenemos la actuación de los órganos internos de control pero estos causas es el cauce legal la sanción pero además de eso la información que se genera una vez que se emite un reporte de auditoría es valiosa en sí misma cómo utilizamos esa información para identificar las vulnerabilidades que hay en la gestión del ente que se está auditando es decir creo que visualizar los propósitos del sistema nacional anticorrupción solamente con esta última parte sancionatoria creo que nos hace sesgar nuestros esfuerzos recursos y estrategias hacia asuntos que tienen que ver con el corto plazo y hay que atender la parte de prevención y fortalecimiento institucional de la detección con autonomía independencia y nombramientos adecuados para que realmente haya un ciclo adecuado que permita la consecución de los objetivos del sistema muchas gracias procedo a leer la segunda pregunta de Manuel Silva ¿cuáles serán los mecanismos que propondrá para la correcta vinculación con organizaciones sociales y académicas en materia anticorrupción? Como creo que también lo mencioné en mi participación creo que el CPC debe convertirse en un órgano que ayude a llevar a la vía institucional las posiciones las inquietudes y los requerimientos de las organizaciones de la sociedad civil y la academia hacia la parte de las instituciones el funcionamiento de los organismos que forman parte del sistema nacional anticorrupción no visualizo al CPC repito siendo el líder de las organizaciones de la sociedad civil pero sí identifico que pudiera detectar cuáles son las prioridades cuáles son los comunes denominadores de las inquietudes de esas organizaciones de la sociedad civil priorizarlas y ver la manera en cómo esas inquietudes se canalizan hacia la parte institucional que creo que es repito sería de un gran impacto si el CPC se convierte en ese puente entre el requerimiento ciudadano el requerimiento de la sociedad civil y académico con el funcionamiento y los resultados de las instituciones públicas muchas gracias procedo a leer la última pregunta de Erick Cepeda Salinas han sufrido alguna represalia por denunciar corrupción ha denunciado corrupción y ha sufrido alguna represalia bueno yo llevé durante durante dos años la planeación y programación de auditorías de la ASF y cuando había alguna denuncia o cuando había conocimiento de algún posible acto sin tener los elementos siempre hay una obligación del servidor público de dar vista a la autoridad competente en esos casos sucedía así y cuando llegaba algún asunto vinculado con acto de corrupción de acuerdo a la metodología que se siguió en la ASF durante muchos años se incorporaba a los asuntos relevantes de la planeación y programación de auditorías para poder llevar a cabo un trabajo de fiscalización que repito es la manera de llevar a la vía institucional alguna denuncia o algún indicio de denuncia para que realmente tenga impacto en la realidad bueno pues con eso concluimos esta cuarta entrevista no sin antes agradecer a Benjamín Fuentes Castro por participar en el proceso por su entrevista y agradecer también a ustedes el que nos estén acompañando en esta sesión de la